...o uno, o tres, o lo que sea, pero puntos, ejes por los que va a ir por entrevista, ¿no? O sea, no tratar de abarcar todo, salvo que sea un personaje que no conoce a nadie y que vos lo vas a dar a conocer por primera vez, ¿no? En general va a ser alguien que ya existe, ya dio entrevista, ya todo. Entonces es encontrar un eje, ¿no? Por donde ir, que no sea tan el obvio, tener un punto, tener una estrategia, tener un algo. Y, por último de esto, para mí, si te aburrís vos, se van a aburrir todos. O sea, como que eso no falla, ¿viste? Si vos estás haciendo algo que te estás aburriendo, yo qué sé, no, cambia, buscó otra cosa porque es imposible que no sea como exacto, ¿viste? O sea, te vas a aburrir y si vos estás copado, vas a transmitir algo copado, no te digo que...